Cuando fui pequeña, mis papás nunca me dejaron ir a la escuela. Yo anhelé, ¿verdad?, ir a la escuela, pero ellos nunca me quisieron poner a la escuela. Así es que por eso yo no puedo leer ni escribir. Y ya hoy de adulta he intentado, pero se me ha sido bien difícil. Porque uno cuando va a la iglesia, ¿verdad?, necesita leer la Biblia. Y entonces me hace una gran falta no poder leer ni escribir. Y entonces, bueno, me lo lamento, ¿verdad?, que no lo pude aprender de chiquitita. Y luego cuando yo fui adulta, ya que ya llegué soltera, me dediqué a trabajar en casa para poder sobrevivir. Entonces, para ayudar a mis papás, sí los ayudé trabajando en casa. Y luego me casé, es que ya no trabajé. Yo sé que hoy estoy con mi esposo y mis hijos, pero tengo esa dificultad. Y entonces ellos lo que lo decían cuando estábamos pequeños, cuando yo les decía, papi, yo quiero ir a la escuela, me decía que allí a buscar un novio iba. Mejor te voy a comprar una piedra y vas a quedar maíz y vas a hacer tortillas, así. Y a mis hermanos les decía que les iba a comprar cuba para que fueran a trabajar. Nunca los quisieron dar de que fuéramos a la escuela. Yo cuando veía a los niños que pasaban con los uniformes, ya me lava, porque uno en su niñez lo necesita. Y incluso hasta ahora yo me siento mal y le digo yo a mi hija, porque ella es mi hija. Ellas pueden, ellas pueden hasta bachillerato. Porque yo a mis hijos no fui egoísta, yo a mis hijos les di estudios. Y este, le digo yo que me siento mal con mis padres porque no me dieron esa oportunidad, le digo yo. Y tan bueno que es, en que sea poder, en que sea un tercer grado, le digo yo, porque nadie le engaña a uno, le digo yo. Y hace una gran falta.